Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia. Ellos planearon una estrategia para refundar la FARC, para seguir con el negocio del narcotráfico, para atacar el medio ambiente. Lotean y arrasan la selva amazónica, el patrimonio natural más importante del planeta por cultivos ilícitos. Financiar una guerra sin ideología política y mover economías ilegales. Reclutan niños, explotan sexualmente niñas y mujeres, hacen trata de personas, extorsionan, trafican y asesinan. Las disidencias de la FARC tienen origen una vez comienza el proceso de negociación con el gobierno anterior. Es así como el sujeto alias Iván Mordisco se reúne con un grupo de bandidos de la FARC en ese momento, en el año 2017, y determinan cuáles continúan o ingresan al proceso de negociación, cuáles continúan en lo que ellos llaman su lucha guerrillera. Iván Márquez, Santrich y El Paisa, fuera del proceso de paz, piden a Mordisco unirse a la nueva Marquetalia. Mordisco, con agenda propia, los declara enemigos y objetivo militar a ellos y otros miembros de los comunes. La guerra entre excamaradas es tema de honor. La sed de control territorial, poder y negocios ilícitos, los hace desconfiar y causar barbaries contra la sociedad. A través de la extensión, a través de los accionatos, bloqueando la posibilidad del Estado de brindarle la oferta a los ciudadanos en los territorios de aquellas cosas que necesitan para poder construir un proyecto de vida. Son las bandas criminales, son los grupos armados ilegales y las disidencias terroristas quienes ponen en peligro el desarrollo de la nación y la reconciliación de los colombianos. Destaparon su juego, los mueve la economía ilegal, trabajan con narcocarteles internacionales y son protegidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Amenazan la estabilidad del continente y la tranquilidad de sus comunidades. Su meta, tener más de 8.000 guerrilleros para fortalecer sus frentes de combate. Son verdaderos símbolos del mar. Son verdaderos símbolos del mar.